al tema en cuestión que era el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho. Es decir, el funcionario que estaba siendo interpelado el representante del Ministerio de Gobierno se aboca a hablar de relatos totalmente aislados de la situación y el que provoca en realidad este escenario violento es este funcionario porque ustedes son testigos y obviamente se van a ver y se van a evidenciar en las imágenes donde él empieza a agredirnos a nosotros los parlamentarios de Santa Cruz, de la bancada, creemos que dicho sea de paso no éramos los interpelantes, pero él empieza a agredir de manera verbal con insultos, con humillaciones en desmedro a nuestro departamento de Santa Cruz y obviamente en desmedro a la representatividad que tenemos. En ese sentido, como estábamos haciendo aludidos de manera directa por este funcionario y no vemos una reacción por parte del moderador en este caso que debería pues hacer su buen oficio el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, que la ve de palco y no le pone un alto al funcionario que debería abocarse netamente a la interpelación. es que nosotros, como no teníamos uso de la palabra, como aún así haciendo alusión hacia nuestra persona, este funcionario no nos permite de cierta manera hacer uso de la palabra, de manera pacífica nos trasladamos hacia la testera para mostrar nuestros papeles, para que ya baste la agresión, para que ya se termine con la agresión, tanto la agresión que estábamos sufriendo en ese momento por parte del empleado público y la agresión sistemática a los presos políticos, en este caso las vulneraciones que se le hace también y el atentado contra la vida de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. Pero sin embargo, en un momento de eso ni siquiera nos dimos cuenta cuándo es que sale este grupo de choques de parlamentarias del MAS y empiezan a agredirnos, pero ya de manera física, o sea, las agresiones ya son de manera violenta, donde, a ver, hay un primer escenario que ustedes lo pudieron evidenciar, primero, a mí, a mí de manera personal me rompen tres carteles, ya eso es un indicio de un acto de violencia, de una agresión física y los señores estaban viendo de palco, no hicieron nada por frenar en su momento esa situación y lo que hacen es crear más violencia, porque ustedes lo escuchaban que nunca dejó de arenguear el funcionario público, el que estaba siendo interpelado. Entonces, en ese sentido, ya ellas vienen a agredir, hubo un escenario totalmente bochornoso, por supuesto. De manera personal, gracias a Dios, pude esquivar y salir ilesa de la situación, pero hubo hartas de mis colegas varias que fueron agredidas.